Hola Ale, Pedrano, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. ¿A qué te dedicas? Yo soy profesora de canto y coach vocal en obras de teatro musical. Y antes de salir, ¿qué se hace ahí? ¿Cómo es el ejercicio para calentar la voz? Y depende, pero por lo general hay algunos que son generales como el... Ah, ese siempre, el... Ese lo tirás cuando hace frío también. Sí, también. Sí, salís a la mañana y... ¡Qué frío! ¿Cómo? Hoy, por ejemplo. Sí, claro. Ale, ¿y vos cantás lindo? Según yo, sí. A ver... ¿Sí, te canto algo? Dale. Algo lírico que estuve viendo últimamente. Ok. Dale. Pedro, el camión y leto L'alma de l'alma mía del alma mía Y el gore de mi ocorre Uy, qué difícil es Parece cuando uno está entrando a esos templos A esos lugares Ale Vedrano Entonces